Ahora lo tenemos, se había cortado. Vamos a intentar, gracias a la gente de BOA, Iscar Blanco, por la producción de la nota, de Voice of America, y vamos a averiguar cómo funciona esta máquina de la eutanasia. ¿Cómo funciona esta eutanasia, Alexander? La idea es que hay nitrógeno en él, y cuando el nitrógeno va a vaporizar en una gana, vas a dormir, y cuando los niveles de oxígeno son tan bajos como 3%, vas a morir en tu sueño. Esa es la idea. Bueno, es un concepto todavía, dice Alexander, no es un hecho, no va a estar disponible en un tiempo, por el momento la idea es una máquina que va a tener nitrógeno por dentro, si mal no entendí. El nitrógeno entra en funcionamiento, y va a hacer que esta persona se duerma, el enfermo, el enfermo terminal se duerma, y la idea es que mientras la persona duerma, bueno, muera, así funcionaría esta máquina de la eutanasia, ¿no? Estamos en contacto con Alejandro Banik, quien es el holandés que ha diseñado la máquina de la eutanasia, y recién hablaban de nitrógeno, perdón, y yo debo decir, a ver, si el nitrógeno u otra sustancia, ¿qué es lo que le va a producir a la persona, qué es lo que le haría a la persona? Alexander, ¿qué es lo que le haría a la persona? ¿Qué es lo que le haría a la persona, que le haría a la nitrógeno u otra sustancia, a la persona que decide de comer suicidio? No, 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 no any pain which is very important because the people that might want to use this system usually have a lot of pain so this is a peaceful way of ending your life by yourself and we made the concept safe because that was as an industrial design agency that was our task for our client exit international bueno alexander nos explica que a ver corríjamelo un poquito ustedes que tiene más experiencia del inglés que la falta de oxígeno es lo que hará la que la persona muera la función que cumplía el nitrógeno claro exactamente que el nitrógeno baja los niveles de oxígeno es una composición química que conocemos pero este hace que primero la persona suerme es la función de nitrógeno en la bajada de oxígeno y entonces esa es una manera segura llamémosle él lo plantea como una manera pacífica de acabar con la vida de la persona yo tengo entendido que que va a trabajar sobre el proyecto para hacer como una impresora en 3d y después colocarla en la red para que cada uno pueda obtener su propia máquina de subsidio del suicidio esto es así bueno no exactamente en nuestra opinión como agencia de design agency es decir en el crecimiento de los息es y es una idea y en la crisis en la proporción de la aplicación de los entornados por las principales escritas de la pandemia en la iniciativa de la pandemia que en la pandemia se descarga que la pandemia en la crisis es decir que la o tienes que ser mal, terminamente mal. En mi opinión, necesitan un cheque. Entonces obtener el file sin ninguna cheque, en mi opinión, no es la correcta manera y nos advamos a Exit Internacional a hacer eso diferente. Pero, de nuevo, somos la agencia de diseño que se convierte a diseñar y hacer el producto safe. Si así, creo que Exit nos escuchará y el diseño probablemente no será de la fuente abierta como tal. Bueno, vamos a ver si le decimos a los oyentes que nos ha querido decir Alexander acá. Bueno, dice que no exactamente. Ellos son las empresas que diseñaron esta máquina. Ellos fueron contratados por una empresa X. Lo que nos cuenta es que ellos recomiendan a esta empresa primero, chequear cuidadosamente a las personas que van a ocupar esta máquina de la eutanasia. Esas personas sean chequeadas. Hay un cuestionario para verificar que no sean niños, que no tengan ninguna enfermedad mental. ¿Y por qué dice que esta máquina solo puede usar por adultos y personas que sean completamente cuerdas? Entonces ellos les recomiendan a esta máquina que sí, hagan un formulario y una especie de chequeo para asegurarse que las personas que vayan a ocupar estas máquinas realmente sean personas cuerdas y conscientes de la decisión que van a tomar. Gracias, Alberto. Yo lo que le quiero preguntar a Alexander, si se puede usar en cualquier país o hay algunos países que lo prohíben. ¿Cómo es el sistema de la legislación? ¿No es cierto? Alexander, ¿la puede ser usada en cualquier país o hay algunos países que lo prohiban? Sí, bueno, en la mayoría del mundo no es legal. Y, bueno, porque del hecho de que es un concepto, estamos obteniendo los diálogos y estamos tratando de hacer que todos pensen sobre eso. Y tenemos que encontrar una manera, para ver si este concepto va a ser un sucesso o, ¿cómo se dice? No es un sucesso, pero quizás si las personas quieren usarlo, y entonces eso podría ser una solución para el futuro, pero no pronto. Y, bueno, hay países que no puedes usarlo, y, por lo tanto, las personas tienen que hacer otras cosas, pero las otras cosas normalmente son peor que la máquina, porque, bueno, no tengo que explicarles cómo las personas acaban de su vida, es simplemente terrible. Bueno, Alexander dice que en la mayoría del mundo la eutanasia no es legal. Y como esto es solo un concepto que están desarrollando, pues están mirando cómo van a implementarlo, justamente en esos países donde la eutanasia no es legal. Dice que primero quieren darse cuenta, si las personas en realidad quieren hacerlo, tienen que decir los parientes, si les gustaría usar esta máquina, pero se plantea que sería una solución para el futuro, para que en aquellos países que es legal y se pueda usar esta máquina, y que es mucho más pacífica, es un método mucho más seguro y sin dolor a cambio de otros métodos que se emplean en la actualidad. Bueno, Alexander, muchas gracias por la entrevista, un placer, thank you, Alexander. Thank you so much, and have a lovely day. Bye bye. Gracias. Bueno, bye bye. Alexander Banning nos explicó la función de esta máquina diseñada para personas adultas, y que, bueno, estén en situación de una enfermedad absolutamente terminal. Le voy a hacerle a Iscar Blanco, que es el productor y director de Boa, Voice of America, al cual este, bueno, grupo de medios se encuentra afiliado por la producción de esta luna. ¿Eh?